Estas son las más leídas de Telerreportaje del miércoles 15 de agosto. En Telerreportaje, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el apoyo de los tabasqueños, porque de nuevo se va a extraer petróleo en Tabasco, además de Chiapas y Veracruz, al referirse a la construcción de la refinería en Paraíso. Yo les digo a mis paisanos que nos ayuden porque tenemos que sacar adelante al país y enfrentar la crisis energética. Andrés Manuel López Obrador precisó que aún no ha establecido comunicación con el equipo de Ricardo Anaya para encontrarse, pero aseguró que la reconciliación que impulsa incluye reunirse con él, a como lo hizo con José Antonio Mid. Todavía yo no he establecido comunicación con Ricardo Anaya, no nos estoy esperando el momento, el tiempo, porque tenemos bastante actividad. La libertad de expresión en su gobierno será ilimitada, aseguró López Obrador, al aseverar que no habrá censura y no se cerrarán programas a como ocurrió con Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivo. Algo que no lo he expresado a nadie, que voy a procurar el regreso a la radio de José Gutiérrez Vivo y voy a procurar el regreso a la radio de Carmen Aristegui. Un elemento activo de la Policía Ministerial fue detenido anoche por transitar en una camioneta reportada como robada. Los elementos de la Policía Preventiva, al realizarle una revisión, le encontraron en su poder el arma de cargo y algunas grapas de cocaína. Locatarios del mercado Pino Suárez se manifestaron en la Sotop, acusaron que presuntamente no se les estarían respetando las medidas y el lugar para sus locales en el nuevo mercado. Y calculamos que unos 60 agremiados estamos afectados, en ninguna unión se respeta. Dinero tirado a la basura sería la reubicación de las jardineras de Paseo Tabasco hacia la zona del Parque Tabasco, como anunció el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, manifestó la Canirac. Y no podemos llegar a quitar lo que otro presidente hace porque es dinero tirado a la basura.